Sí, porque Viviana le dieron lo contrario. El palicho le dice. Papi, voy a quitar los zapatos. No, ese no cuesta porque tiene camisa. Este es barrando también. Ah, pues no todas las tienen en cama. Este tiene mucha papada. Todos se las quitaron. No, todos se las quitaron. No, esta no es porque es enano. ¿Cómo no lo voy a reconocer? ¡Chapupa! ¿Ah? ¡Este no me! ¿Por qué? Porque ella ya flujo. Esta es la moto de Cuchi, creo yo. Mándome más cabeza. Peligroso, ¿por qué? Imagínense que uno la quiera. Bueno, ayer le tolo, voy a estar detronando. Estas son las bichas, güey. ¡Ay, me saco gorda porque es muy gorda! Pero bien toca, vas a creer. La moto sí me la toca. Ella no se va a quitar de ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡No me andas cercando! ¡Vale, buscándose! ¡Yo te encuentro a mi macho! ¡Ay! ¡No te encuentro a mi macho! ¡Ay! ¡Ay, comenta que los ojos los puedes reconocer! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Va a caer un rayo, amor! ¡Ese no es hombre! ¿Quién es? ¡Escucha, hablen! ¡Como que fueran duros! ¡Bueno, güey, hablamos! ¡Habla sola! ¡¿Qué hagas?! ¡No, uno, nada, Dios! ¡No moleste! ¡Pero es que pierda notas más ricas! ¡No, uno, nada, Dios mío! ¡No, otra, Dios mío! ¡No, no, otra, Dios mío! ¡No, otra, Dios mío! ¡Lo lo pan xé tocado! ¡Ay, yo te voy a tocar, todo lo menos, mamá! ¡No, nada, Dios mío! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Huebút! ¡Ya, pimba! ¡Esta es la panza! ¡Esta es una mujer! ¡Porque los modelos hay! ¡Y esta pancita! ¿Quién es? ¡No, las navidades diabólicas! ¿Quién es esta mujer? ¡De quién no es, mucha! ¡Ay, no, aquí está! ¡Ay, qué hay! ¡Uy, esta es esta flaca! ¡Ah, esta es la norma! ¡Porque ya le sentí las uñas! ¡Esta gran panza! ¡No, es que no me convence! ¡Y los pelos de la mujer! ¡Y los pelos de la mujer! ¡Cómo vale! ¡Cámbale, mi visita! ¡Mente ponga alguien en estos bichos! ¡Ah, no! ¡Quién es! ¡A dónde está! ¡Mata una bicha! ¡Este culito guau! ¡Guau! ¡Este es! ¡Anji, vos! ¡Vamos a votar! ¡Ay, yo, Angie! ¡Me vas a tocar la pupusa, vos! ¡No, bello! ¡Séñale, Angie! ¡Ay, ay, ay! ¡Anji! No, yo un hombre quiero... Este es gracioso... ¡No! ¡Ay! ¡Pero me pegó en el alambre! ¡Ay! ¡Pero ya! ¡Yo se hiciste! ¿Y que se ha agachado? ¿Que pasa chiquita? ¡Ay! ¿Y que no sabe dónde están los hombres el padre? escuché la conversación de las bichas de otros lados no me ocurre de quitar la camisa miren yo creo que los bichos los hombres van a quitar la caja yo yo creo que los hombres van a quitar las camisas para hacernos hasta de marido estaban hablando yo pensé que no todos se le han quitado no si no 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 está muy liso el pelo de él y el pavul es áspero el pavul va no pero solo el pelo todo lo que tocado de alandro el aso la aso porque siempre me hace lo mismo a mí es que bien helada de los dedos por los músculos por los músculos me conocí a ver por los músculos me conocí a ver y nacen así ve no vete nayel y tampoco te quedes parada espérese hombre como no es usted va estoy analizando el silencio yo chepe estoy viendo el silencio me pican las pepas me pican las pepas por aquí escucha que respiran y porque se mueven pues eso no se va de cama que se muevan aquí respiraban anda pecamos por aquí estaba aquí y se mueve es humano pero no porque tiene que estar estático porque nosotros no lo vimos aquí hay una camisa y ¿A quién le pegué? ¿A quién le pegué? No, pero a este le están jugando. Esa es la parte de un pedo, pues. Esa es la parte de tu chistela que sí la agarró. Sí lo vi. Porque está chistando, pues. Se quitaron la camisa, pues. Te adivinen, hija. Usted adivine. Otro tipo de calentura, dice el bicho, hombre. ¡Cama! Y hasta el público se fue ya, pues. Hasta el público que ya no habla. Ya todos aquí se han hecho ni ustedes. ¡Mi chiche, vos! Ya te dije, me va a gustar después. Aquí está el mío. Solo toco aquí. Es que por las tetas es el bicho. Y le détele, después el público. Hace mucho ejercicio, me duele la ropa. ¡Ay, Coco! Gran fleita. Se lo dieron. No, es que es muy difícil poner ustedes. Aquí no se vale porque uno... Es un lot. Yo no lo canso, nunca. ¡Va! 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 y abajo anda en el agua vamos a empezar con la pista Sapo, un aplauso Chistín, un aplauso Pei, un aplauso Tico, un aplauso Seco, un aplauso Marlon, un aplauso Paolo, un aplauso Julio, un aplauso Empezamos otra vez Pei, un aplauso Chistín, un aplauso Sapo, un aplauso Julio, un aplauso Paolo, un aplauso Marlon, un aplauso Tico, un aplauso Tico, un aplauso Tico, un aplauso Chepe, un aplauso Julio, un aplauso Julio, un aplauso Primero, un aplauso Julio, un aplauso 实ens